¿Qué va a empezar? ¿Cuándo termine Deli? Bueno, pues me va diciendo este tema se llama... ¡No, no, no! ¡Síntalo! ¡No, no, no, en directo! Animarle un poquito, venga. Bueno, este tema se llama... Voy a soñar. Todos los días igual... Hay veces que busco la fama sin tener un porqué... Y sin saber porqué... Mi drama no tiene final... Quisiera escaparme del mundo... Y buscar más allá... Donde la vida se acaba... Parece un rey que ha perdido tiempo... Y de algún modo... Vive en él... No conozco el lugar al cual pertenezco... Ni si algún día... Lo encontraré... Tengo que echar a correr... Mi vida tengo que vivir... Ya me siento... Y sé que debo hacerla gritar... Y sabes que lo voy a intentar... Voy a soñar... No sirve de nada llorar... Debo encontrar mi destino... Lo demás es olvidar... Sin mirar hacia atrás... No sé si lo malo pasó... Si solo es descanso de invierno... Debo continuar... Aunque no pueda ni andar... La vida sin mí no vale la pena... Aunque la muerte no sea mejor... Sé que puedo encontrar la salida... Y aunque esté lejos... La encontraré... Tengo que echar a correr... Mi vida tengo que vivir... Ya me siento... Y sé que debo hacerla gritar... Y sabes que lo voy a intentar... Voy a soñar... Ya me siento... Tengo que echar a correr... Tengo que ir a correr... ¿Tengo que ir a correr... Tengo que ir a correr... ¿Tengo que ir a correr... Tengo que ir a correr... Tengo que echar a correr Mi vida tengo que vivir Trabas tu voz Y sé que debo hacer la guitarra Pensarles que lo voy a intentar Voy a soñar Voy a soñar Gracias Gracias